¿Vamos? No se puede prohibir, ni se puede negar, el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el ideal, ni la tierra es prohibido, ni la luna ocultada. No se puede prohibir ni una vista de amor, ni se puede prohibir el retorno de las cosas. No se puede prohibir, ni se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir, si en un cuello murió, un gorrión al partido, un cruciero de todo. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal. Ni las ganas, sin paz, ni el deseo sin fin, de reír, de llorar. No se puede prohibir, si tuviese el poder de poder decidir, evitaría una ley. ¡Te prohibido prohibir! No se puede prohibir, ni se puede negar, el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir, ni el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultada. No se puede prohibir, ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor. Ni el alma y librar, ni el pulso en la piel, ni la vida en su andar. No se puede prohibir, no se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir, que en un vuelo interior, un gorrión al partir, busque un cielo mejor. No se puede prohibir, el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal. Ni las ganas, sin paz, ni el deseo sin fin. De reír, de llorar, no se puede prohibir. Si tuviese el poder, de poder decidir, dictaría una ley. ¡Es prohibido prohibir!